Hola, soy Daniela Elles Hola mis amigos bellos, ¿cómo están? Espero estén demasiado bien Porque yo si no me pongo triste Yo quiero que estén muy bien mis bebés Como vieron en el título de este video Voy a hacer el desayuno, el almuerzo y la comida Yo sola Yo no sé cocinar Y es que aprende Voy a empezar a aprender a cocinar Porque 15 años y esta china no sabe hacer un arroz ¡Andate! Entonces vamos a comenzar con esa travesía tan loca Y vamos a empezar, pues sí Espero estén super good ¡Machetumare! Bueno amigos, ahora lo que va a hacer es el desayuno Lo siento por esta cara tan Pero es la cara de la mañana ¿Qué puede hacer? Primer que todo Antes que nada, ustedes saben lo que tenemos que hacer Entonces vamos a hacer la enchufación Aquí tenemos un super hiper extra mega hermoso Delantal, miren esa cosa tan bella Bueno entonces lo primero es lo primero Say I belong fuck you Y tú porque es que de verdad se hace esa iluminación Red potente Pero yo que puedo hacer Cerrar la puerta, ¿no? Bueno Siguiendo picha Primero Chocolatica Tú sabes man Fíjame ustedes ¿Qué chocolate toman? Para mí es muy importante Esta per cosa Bueno En esta objetica Ella preciosa Parece juguete Voy a tocar a darle Típico a mi mami Porque pues El tinto mañana Bueno y ahora sí En lo que está Que era el chocolatica Y toca Toca echar la leche Y prendemos Esa vaina como arbolito de navidad Bueno y ahora sí Vamos a esperar Que se haga ese chocolate Entonces vamos a hacer El baile de la esperación Chocolatosa Bueno y en este lugar Voy a hacer Sándwich Porque obviamente Hay que acompañar El chocolatico Con otra cosa Auxilio Me desmayo Profe Páseme el año Bueno el chocolate Ya está listo Así que vamos a servir Esa vainita En estos pasillotes Y aquí están Los sándwich Bien hermosos Y ahora sí Vamos a desayunar Desayuno Ché Chau Bueno entonces Me toca hacer El almuerzo Y a la hora Del almuerzo Como pueden ver Ya estoy más presentable Gracias a Dios Vamos a empezar Con este almuerzo Y ustedes saben Lo primero que toca hacer Cuando uno se mete A la cocina Es Y la enchufación Bueno entonces Lo primero que voy a hacer Es el arrocito Pues Dios mío Yo voy a cocinar Así sentada En este momento Porque es que Me duele muchísimo Los pies No sé por qué Chotas La empezación A picar Esa cebollita A ustedes Les dan ganas De llorar La cebolla Porque a mí Sí Mucho Saben que yo Me voy a parar Pero primero Voy a picar La cebollita Bueno Ya la piqué Como pueden ver Ahí Y ahora El pimentón Ay Ahora se me olvidó Decirles Lo que era El menú El día de hoy Pero es que Yo no me acuerdo Si algo Les dejó El menú Aquí Entonces Esto va a ser Para la pechuguita Y esto va a ser Para el arrocito Mijo Pues yo aquí Explicándoles De verdad Y ustedes deben Saber hacer Hasta un arroz Paisa Bueno y ahora va La machacación De los ajos Entonces Ajos Bueno mijo Las sales Bueno ahora sí Eso ya está Bien perfectico Bueno y aquí Vamos a hacer El arroz Acá voy a echar El aceite Y voy a prender Esa vaina Los fideos Los rancheros Y ahora toca hacer Un Vamos a echar Esto Y el ajo Y el agüiza La cuchara De salmijo Y ahora Espera ahora Que esa vaina Hierba O una garbujita Para echar El arroz Dos mil años Más tarde Bueno ya después De veinte Esperaciones Del arrocito Ello Y esperar 820 años Otra vez Mientras tanto Volvemos a esta área De la sentación Ahora voy a enjuagar La carne Para sazonarla Aquí está Me parece muy satisfactorio De la carne Bueno Ahora pues Esto es receta De mi mamá Porque Ella me está diciendo Pero no me está ayudando Con La tokayale Es todo Lo que sobra De pimentón Y de Cebollita Y se machaca Con todas Sus fuerzas Mores Bueno Y esto Y esto Que está acá Pues el chaco No se Se adiciona Bueno ya después De la adobación Comemos una tapa Y lo tapamos Para que todos los Sabores Colores Colores Se mezclen aquí Y aquí Este es lo más rico del mundo Bueno ya después de hacer El arroz Y adobar la carne Con el pollito Ahora lo que va a hacer Es la ensalada Esta ensalada Riquísima Y es Jesucristo Lo que necesitamos es Una zanahoria Dos manzanas rojas Y un yogur En especial De melocotón Bueno Voy a pelar Esta zanahoria Espero pelarla bien La lavación De la zanahoria Bueno Ahora la maniobra Más peligrosa De este universo Pero voy a rayar Esta Zanahorita Señora madre Caza Le venimos Sobreciendo Clarasol Vino Chapuz Suavitel Ver Rosita Mesa Bueno Ya está bien Talladita Esa vaina Y ahora Toca lavar Y pica las manzanas Para mí Picar manzanas Siempre ha sido Un gran martirio Porque yo me demoro 80 mil 2400 años Y se me negrean Esas vainas Bueno Ahora las manzanas No se me negrean Tanto Bueno Bueno y ahora Por último El yogurcito Bello Y vamos a hacer Un Y ya Y tenemos La ensaladita Check Ahora lo que voy a hacer Es con Mes de sartén Y pues A fritar La carne Y el pollito Que adobamos El aceitico Papá Bueno y acá En otro sartén Voy a poner A calentar aceite Voy a poner A sal Eso Muy pucha Dios mío Por Bueno La pelación Del platanito Bueno Ya que hice Las Tajaditas El moda Le voy a echar Sal Y voy a echar Las tajaditas Lo siento Si no se ve bien Pero las voy a echar Bueno y después Una deuda Con la sociedad Más tarde Tantos años Tantas décadas Voy a hacer Nuestro almuercito Bello Ya por fin Vamos a hacer Virio Come Bueno y ahora Vamos a mostrar El almuerzo Check Vamos a ver Las desgustaciones 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 De mi familia Papi Perdóname Si no puedes De probar Mi almuerzo Porque te fuiste Para Bogotá Primero Mi mami Delicioso Se quedó Muy precioso Ahora La desgustación De mi hermana Hermosa Muy rico Me gustó mucho Lo voy a probar Quedó Riquísimo Bueno Chicos Ahora Voy a hacer La comida Voy a hacer Arepuelas Ustedes Como le dicen Arepuelas Arepas de trigo Arepas de azúcar Pero ustedes Saben Lo primero Que vamos a hacer Es La enchufación Bueno Entonces Lo primero Que se hace Es Con la harinita Trigo Aquí El huevito Miren este huevo Es que no se ve tanto Por esa luz Pero este huevo Es Viejito Y es Verde Mi mamá me dice Que diga De gallina De la finca Pero no es De la finca El huevito El Azúcar Azúcar Y voy A hacer Un breve Bueno Eso me quedó Así como Más Pero O sea Necesita leche Pero es que Yo voy a hacer Un invento Acá Y es que Le voy a echar Bananas Entonces Lo que voy a hacer Es Voy a achacar Un bananito Y echársela Para que le dé más jugosidad Y ahorita Así Se ve más Le echo leche Y vamos a hacer Un machacalo Pero igual Ya que tenemos Nuestro puré De banano Divino Eso parece Más bien Y vamos a hacer Un Como me quedó Muy masudo Otra vez Voy a Agregarle Un poco De leche Unos chorros Bueno Yo creo que Le terminé Agregando Una taza De leche En vez de un chorrito Tiene que quedar Así como Al ver Bendita la hora Que se decidió Ponerse a llover Pero bueno En este sarténcito Tan hermoso Chiquito Voy A Hazar Las arepas Las arepas Apuelas De banano Y pues Bebe Esperar Que no se nos Pegue Esa vaina Una deuda Con la sociedad Más tarde Bueno Entonces ya hice Las arepitas Hermosas Divinas Entonces vamos a mirar A ver A que Sabe Como el banano Y es pues Como la Azuquita Si ustedes Van a hacer Arepuelas Y les gusta El banano Echenle banano Bueno Entonces esto ha sido Todo para este video Espero les haya gustado Si llegaron a este pedazo Comenten Arepuelas de banano Y pues nada Pues espero que les haya gustado Espero que estén Súper bien No olviden seguirme En mis redes sociales TikTok Instagram Activar la campanita Para que les avise Cuando sea un nuevo video Y suscribirse Más que todo Entonces pues Ustedes saben Se me cuidan muchísimo Yo lo amo Con todo mi corazón Gracias por ver este video Y por ver los demás Los amo Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau